¡Gracias por ver el video! ¡Ya está la cuna! ¡Ya está todo el baby chébol esperando por nuestra llegada! ¡Diga gloria! ¡Gloria! ¡Y más gloria! ¡Tengo poder! Yo espero que usted salga de aquí en esta mañana diciendo ¡Tengo poder! ¡Tengo autoridad! ¡Soy un policía del cielo! ¿Por qué voy a andar con las luces apagadas y no suene la sirena? ¡Empiece a sonar la sirena! ¡Empiece a sonar las luces! ¡Enséñe la pistola aunque sea! ¡Y el diablo va a tener que salir huyendo! ¡Que Dios le bendiga!